En el huerto hay un ruiseñor, canta de día y de noche, canta la luna y al sol, ronco de cantar, al huerto vendrá la niña y una rosa cortará. Entre las negras encinas hay una fuente de piedra y un cantarillo de barro que nunca se llena. Por ensinar con la luna blanca, ella volverá.